Robert Moffat, misionero a África. Robert Moffat fue uno de los primeros misioneros al África. Nació de padres muy pobres en Ormiston, Escocia, en 1795. En el hogar se le enseñó las materias regulares de la escuela y también a tocar el violín. Cuando Moffat dejaba el hogar paterno, su padre le dijo las siguientes palabras de despedida. Las cuales jamás se lo olvidaron. Trabaja duro Robert y sigue estudiando. Tal consejo llegó a ser una especie de desafío para Robert y procuró cumplirlo en todo lo que hacía. Su madre también le dijo unas palabras de despedida inolvidables. Lee un capítulo de la Biblia todos los días por la mañana y otro por la tarde. Todo eso le sería de mucho provecho posteriormente en el campo misionero. A poco de haberse convertido, se interesó en las misiones y solicitó admisión en la Sociedad Misionera de Londres. No pudo ser admitido debido a su limitada educación formal. Sin embargo, después de recibir algo de instrucción especial, fue aceptado y fue enviado a la ciudad del Cabo, África del Sur. En 1816, después de un peligroso y largo viaje por el mar, Robert Moffat llegó finalmente a la tierra en donde iba a pasar casi toda su vida. Habiendo arribado al país, atravesó casi mil kilómetros tierra adentro en una carreta tirada por bueyes. Tuvo que cruzar muchos ríos y pantanos, lo cual, juntamente con el intenso calor y la posibilidad de ser atacado por bestias salvajes, hizo que el viaje fuera en extremo peligroso. Pero él sabía que Dios lo había llamado a aquella tierra y nada iba a desalentarlo o hacerlo desistir de seguir el viaje. Lo acompañaba un grupo de nativos, los cuales le enseñaron el idioma de aquel lugar. En 1817, partió hacia Namakualant, en donde vivía un célebre bandido llamado Africaner. Para sorpresa de todos, Robert Moffat ganó al temido bandido para Cristo. Africaner murió poco después, pero la historia de su conversión ha sido, desde aquel día, un testimonio vibrante de la obra de la gracia en el campo misionero. Durante sus jornadas de tribu en tribu, Moffat empezó a notar que los ancianos a menudo eran tratados con suma crueldad. A veces se les dejaba abandonados en el desierto con alimentos suficientes para una sola comida. Fue por medio de la enseñanza de Moffat que los africanos aprendieron a cuidar de sus ancianos. Después de haber estado un año en la obra, Moffat envió a traer desde Londres a Mary Smith, su prometida. Se casaron y durante los siguientes 50 años, Mary de Moffat ayudó a su esposo en la obra misionera. Dios bendijo el matrimonio dándoles una hija. Lejos estaba de imaginarse que aquella pequeña hija pasaría el tiempo y llegaría a casarse con David Livingstone, el gran misionero y explorador de África. Un día, en uno de sus viajes, Moffat se encontró con un grupo de hombres que estaban cavando una sepultura en donde iban a enterrar a una mujer que acababa de morir. La difunta había dejado a dos hijos muy pequeños. La sorpresa y el horror de Moffat fueron enormes al enterarse de que los nativos iban a sepultar a los niños juntamente con la madre muerta. De inmediato, se hizo cargo de los niños, haciéndolos parte de su propia familia. Después de muchos años de ardua labor, el ministerio de Robert Moffat empezó a rendir resultados y hubo más convertidos. Por tal razón, puso manos a la tarea de poner por escrito el idioma de los nativos. Cuando por fin completó la compilación del vocabulario, empezó a traducir el Nuevo Testamento. Esta fue una labor larga y lenta. En ese tiempo, Mary se enfermó gravemente y tuvieron que regresar a la ciudad del Cabo. Estando allí, Moffat decidió que debía imprimir su traducción. Cuando dirigió la solicitud al gobierno, las autoridades correspondientes le dijeron que pondrían a su disposición las prensas, pero no los impresores. Moffat no se amilanó, sino que con la ayuda de un amigo empezó a aprender el arte de la imprenta. Con mucho esmero, compuso los tipos colocando letra por letra individualmente en su lugar. Así, pudo darle a los africanos en su propio idioma, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y también la historia del progreso del peregrino de John Bunyan. Además, compiló un himnario y escribió dos libros misioneros sobre el África del Sur. Un día, mientras observaba a un grupo de personas, Moffat notó que los nativos maestros usaban música para enseñar el alfabeto. La tonada era la de un canto escocés tradicional, la cual repetía vez tras vez, haciendo concordar las notas con las letras del alfabeto. La obra de Robert Moffat fue creciendo cada día, más y más, y con ello su fama se extendía igualmente. Empezó a recibir invitaciones de aldeas en todas partes del continente, de parte de personas que pedían que llegara para traerles el mensaje de Dios. Los ejemplares del Nuevo Testamento llegaron a tener aún más importancia para alcanzar a la gente para Cristo. Después de muchos años en África del Sur, Robert y Mary decidieron regresar a su tierra para descansar un poco. Al llegar a Inglaterra, en 1839, hallaron de todo menos el descanso que buscaban. La fama del misionero se había extendido por toda Inglaterra. Robert dirigió muchísimas reuniones, atendiéndolas conforme le llegaban las invitaciones. Aunque esto le resultaba agotador, sin embargo, al mismo tiempo les proveía de muchas oportunidades para interesar a la gente en la causa de las misiones africanas. Mientras estaba en Inglaterra, conoció a David Livingstone, un joven creyente que también tenía interés en las misiones. ¿A dónde piensas ir? Le preguntó Moffat. A la China, contestó Livingstone. ¿Por qué a la China? Preguntó Moffat. Luego comenzó a hablarle sobre las necesidades en el África. Le explicó que él mismo, como misionero de mayor edad, podría indicarle el sendero, pero que tocaría a los más jóvenes caminar por esa senda y proseguir con la obra. Pocos meses después, Livingstone se embarcó hacia el continente negro para empezar su obra misionera. Cuando Moffat y su esposa regresaron al campo misionero, se enteraron de que David Livingstone había sido atacado por un león, habiendo quedado con el brazo izquierdo seriamente lesionado. Livingstone fue llevado al hogar de los Moffat y la joven Mary, la hija, se encargó de cuidarlo. Algunos meses después, una vez que David se había recuperado, se casó con Mary y se fueron hacia el norte del continente para realizar allí su labor misionera. Robert Moffat y su esposa tenían por delante muchos días trágicos. Primeramente, falleció su hijo mayor. Poco después, David Livingstone les mandó a contar que Mary, su esposa, había fallecido como consecuencia de la fiebre. Sin embargo, a pesar de numerosos contratiempos, los Moffat siguieron adelante en su obra de evangelismo y traducción. Robert Moffat tenía para entonces más de 60 años y se sentía muy cansado. Un día, predicó su último sermón en la pequeña capilla que había ayudado a construir en la aldea, y luego con su esposa emprendió el largo viaje a Inglaterra en 1870. Al año siguiente, Mary de Moffat se fue para estar con el Señor. El anciano misionero quedó muy triste por la muerte de su esposa. Sin embargo, continuó con su trabajo, escribiendo, dando conferencias y predicando, hasta bien entrado en sus 80. En 1872, la Universidad de Edimburgo le otorgó el título honorario de doctor en divinidades. Una noche, sentado en su cama, tomó su reloj y le dio cuerda. Esta será la última vez, dijo. Y así fue. Al día siguiente, el 10 de agosto de 1883, a la edad de 88 años, Robert Moffat se fue para estar con el Señor. Había acabado su obra en África y en Gran Bretaña.